Bueno, ustedes tienen información importante que entregarle a los jubilados, pensionados de Río Turbio, especialmente a la gente que vive en Puerto Natales, porque hay un proceso eleccionario muy pronto, cuéntenos. Este 9 de agosto tenemos un acto eleccionario para elegir a nivel de nación y a nivel local candidatos que van a ir por ATE de esta lista celeste verde-blanca. Queremos que nuestros compañeros, podamos ir el mayor grupo de compañeros a votar. Estamos con disponibilidad de dos buses de 45 pasajeros que van a estar disponibles. Aparte van a haber autos igual que van a salir de nuestra sede en el centro minero para la gente que tenga problemas de movilidad, llevar a esta gente directamente en los autos. Va a ser para el día miércoles a partir de las 9 de la mañana. Les decimos que este 8 y media para irlo chequeando en el listado que va a haber, que para eso le estamos pidiendo que se pasen a anotar por nuestra oficina todos los días. Desde el lunes va a empezar de la mañana y vamos en la tarde de las 2 y media hasta las 18 horas hasta que tengamos gente como para seguir anotando. Decirle igual que vamos a nivel local de Río Turbio, vamos con los activos, porque ATE es una sola institución, activos y pasivos, estamos unidos por una misma personalidad jurídica y nosotros como jubilados, dentro de nuestro estatuto de ATE dice que podemos votar por los activos, no así los activos por nosotros. Entonces eso es lo que algunas personas tienen duda, ¿por qué nosotros los jubilados votamos por los activos? Y hay varias razones, porque nosotros, en primer lugar, queremos que la comisión que es la de los activos, que es la que manda directamente dentro de lo que es toda la institución, queremos que ellos nos contengan a nosotros como jubilados y también atiendan nuestros problemas, nuestros reclamos que podemos tener como jubilados. Y para eso nosotros necesitamos gente capaz que llegue donde tiene que llegar para poder reclamar todo lo que corresponde, porque nosotros ya prácticamente más allá de somos pasivos, podemos reclamar algunas cosas, pero quienes tienen la palabra son nuestros afiliados y nuestros compañeros que están en la actividad. Entonces vamos con Matías Delgado, que es el que va como secretario general de ATE, seccional Río Turbio, y secretaria general de la Junta, Silva Vanina Mariela. Estos dos compañeros y compañeras van como en la lista de los activos. Y a nivel de jubilados va el compañero Martín Zahama, junto con Black, Turemna, Indubay y Lesabe. Así que esos son presidente y vicepresidente, vicepresidenta, porque ahora como hay que llevar parte de mujer, no podía tomar un varón la vicepresidencia, sino que una dama. Perfecto. Y yo voy directamente dentro de la secretaría, voy con una secretaría de organización interior, que fue una secretaría que últimamente en el último congreso que tuvimos en Buenos Aires, se creó esta secretaría por todos los centros jubilados, a través de estos 57 centros jubilados que tiene ATE a nivel país. Claro. Ahí tenemos otros nombres también. Está la Secretaría de Administrativa y Actas, donde está Enrique Burgos, Secretaría de Finanzas, que es otro cargo, Julio del Carmen Ortiz Arrealgada, Secretaría de Prensa y Comunicación, Doña María del Carmen Barriagodoy, y usted, don José Ollarzo, en Organización e Interior, y César Alfredo Sani, en Secretaría de Deportes y Turismo. Sí, hay diferentes departamentos como para darnos un marco organizativo. En esta oportunidad, bueno, un poquito mejor, porque antes en el pasado no teníamos algunos, algunas secretarías no teníamos, entonces teníamos que hacernos una subcomisión, nombraron otras personas, ya en forma de resolución. En cambio ahora van a ser electas, así que eso es mejor. Es mejor. Están habilitados todos. Todos los que están afiliados, bueno, van a ir con el documento, pero si, qué sé yo, por X motivo, el recibo de sueldo, si tienen pasaporte pueden votar igual, pero la gente, casi la mayoría, el 100% tiene su documento para votar. Sí, importante que tienen que estar afiliados, eso sí. Sí. ¿Cierto? Sí, tienen que estar dentro del padrón. Dentro del padrón de ATE. Y después, una vez que estemos allá, bueno, allá siempre será recibido bien. ¿Dónde va a ser físicamente el lugar donde van a votar? En el centro de jubilados y personal de ATE. Ya, todos lo conocen allá. Sí, claro, que está unido con los activos. Es un ala que tiene el centro de jubilados. Correcto. Pero ahí está ATE activo y ato y pasivo. ¿Y el horario? El horario va a ser desde... Nosotros vamos a partir aquí a las 9 de la mañana. Ya. Por eso le decimos a los compañeros de que se presente en 8 y media, así para chequear todo lo que es la documentación, el listado, y 9 de la mañana estaremos partiendo... Quisimos poner un horario ni muy temprano ni muy tarde, donde los compañeros puedan tener... Que no puedan estar presionados con los horarios. Y los horarios de regreso tampoco van a ser presionados porque van a votar y si alguien tiene que hacer algún trámite lo hará o si tiene que comprar algún artículo en el comercio lo hará. Pero todos estos días que siguen y en esto dejamos el aviso de que no importa si no hay nadie en la oficina. La mayoría de la gente conoce el teléfono es uno de nosotros, los dirigentes de María, que es la secretaria y de quien les habla. Así que nos pueden llamar por teléfono y nosotros lo anotamos y a ustedes el lunes pasan y le hacemos en el listado, anotamos con toda su documentación. No se olviden de la documentación y es importante que la chequeen cuando lleguen su documentación porque de repente podemos olvidar el carne chileno, podemos olvidar el DNI, que la familia que lo va a acompañar, igual si alguien quiere acompañar a su familia, no tenga problemas. Si tienen algún compañero que necesita la asistencia de un familiar, no tenga ningún problema. Lo vamos a llevar en la micro, pero tiene que anotarse, tiene que estar incluido porque si no vamos a tener problemas en la frontera. Pero muy importante también que si la persona que no pueda irse temprano puede también algún familiar llevarlo por la tarde porque va a estar hasta las 6 de la tarde abierta la sede. Hay un detalle que por ahí se nos pasó desde el 19 cuando fuera a votar la gente. Teníamos una sola urna para votar y ahora habilitamos, nos pedimos a la Junta Electoral Nacional que nos autorice 3 urnas. Ah, va a ser más rápido, más rápido. Va a ser más expedito, más rápido, entonces para que los compañeros no se compliquen tanto y el voto no es complicado, no es como acá que nosotros tenemos que marcar. Esta es una cartilla tipo, no es la cartilla original, es una cartilla tipo, que esto se dobla solamente con los candidatos que voy a votar y se mete en un sobre. Y la nuestra es la lista celeste verde y blanca a nivel de jubilados y local y a través del Consejo Directivo Nacional está la lista verde y a través del provincial la lista negra verde que es esta cartilla completa. Esta cartilla completa es la que tiene que meterse en un sobre. Esta cartilla es una cartilla tipo que va a venir doblada así que no se haga ningún problema los compañeros que lo van a doblarlo. Va a venir doblada, solamente usted va a tener que hacer esto y meter dentro de un sobre y meter dentro de la otra. Bueno. A las 9 de la mañana el día miércoles 9. Dio 2, 9. A las 9 de la mañana, el 9 de agosto. Bueno, el 9 de agosto los esperamos todos y ojalá que podamos concurrir y pueda concurrir el mayor grupo de gente para poder usar el uso de la democracia sindical de ser elegido y elegir. Bueno, el 9 de agosto los esperamos de ser elegido y elegir.